Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo episodio de Universo Canelo. Hoy, 10 cosas que podemos regalar a nuestros niños, a nuestros hijos, sobrinos, amigos, desde un euro. Ya sabéis cómo son los regalos. Se puede regalar desde un euro, a partir de ahí puede gastar lo que quiera. Vamos a empezar ya. Antes de la intro ya os voy a contar el primero. Monedas. Monedas antiguas. Aquí os voy a enseñar unas monedas antiguas, muy bonitas, una de ellas romana, con casi 2.000 años. Otra de ellas es del siglo XVII. Cualquiera de estas monedas, en un pequeño estuchito, podemos encontrarlas en cualquier tienda de numismática o podemos encontrarlas, por ejemplo, en un rastro, muy fácilmente, en casi todas las ciudades, medianas y grandes. Suele, especialmente los domingos, suele haber rastros donde podemos encontrar este tipo de artículos por poco dinero. Siempre que se busque, serán, evidentemente, si nos vamos al mínimo minimorum, serán monedas con cierto deterioro y, además, bastante comunes. Pero esto siempre es el comienzo para incentivar que el chiquillo, el niño o la niña, tenga una afición, haga algo distinto, por ejemplo, que jugar a juegos del móvil. Bienvenidos a Universo Canelo. Y vamos con el número 2 de la serie. Sellos de Correos. Filateria. Otra bonita afición que se puede comenzar con muy poco dinero. Aquí, por ejemplo, tengo la colección completa, la serie completa de sellos de España de 1977 nuevos. Aquí ya nos iríamos a un pequeño incremento de gastos. Pero se pueden adquirir sellos, pequeñas colecciones de sellos, matas sellados muy bonitos de muchos países o españoles. Por poquísimo dinero podemos comprar, a lo mejor, 30 o 40 sellos por no mucho más de un euro. Podemos empezar la colección y se puede incentivar también la afición del chiquillo. A partir de ahí se pueden coleccionar sellos nuevos, se pueden coleccionar series y emisiones especiales. Pero, en principio, se pueden empezar a coleccionar en un álbum sencillo, en un cuaderno sencillo. No tiene por qué ser un cuaderno específico de sellos, que los hay muy bonitos. Aquí tenemos, por ejemplo, un cuaderno de sellos. Esto ya es una cosa muy especial, preparada para ir guardando los ordenados. Pero esto ya es otro nivel. Lo mismo que antes, podemos empezar por poco y se puede incrementar hasta, pues, por ejemplo, imaginar si queréis regalarle a vuestro sobrino un Black Penny valorado en... Se me olvidaba. Antes del número 3, quiero felicitaros por nuestros 200 suscriptores. 200 suscriptores. Con vuestra fidelidad, la atención que prestáis a mis vídeos. Espero no defraudaros y seguir creando contenido de calidad, contenido variado y, por supuesto, escuchar vuestros comentarios. Muchas gracias. 200 suscriptores. Número 3. Una plantita. Yo he elegido, en este caso, una planta carnívora, muy curiosa, que he adquirido apenas por algo más de 5 euros. Esta es una plantita que hay que dedicarle unos pequeños cuidados, unas pequeñas atenciones. Es delicada, pero también es preciosa. Es muy curiosa esta planta. Para mí es una curiosidad de la naturaleza. Los niños pueden aprender mucho con esto. Podemos empezar con ello sembrando algún tipo de semilla. Y se puede comenzar esta afición por mucho menos, incluso por mucho menos de un euro. Número 4. Pasamos al mundo mineral. Un fósil, como este trilobites, original de Marruecos, que podemos adquirir por poquísimo dinero. Es uno de mis ejemplares favoritos. O, en este mismo apartado, voy a añadir los minerales. Aquí tenemos una pieza de bismuto, que es un mineral metálico precioso. Tiene un aspecto muy bonito, un veteado de colores y una cristalización en el hexagonal muy bonita. Este bismuto se puede adquirir por un poco más de 2 euros. Y hay unos rangos de minerales que se pueden adquirir a partir del euro. El quinto, no hay quinto malo. Si bien los minerales y los fósiles los hemos añadido al mismo capítulo, no he hecho lo mismo con monedas y billetes. Es decir, el número 1 era dedicado a monedas. El número 5, el 5, vamos a distinguir entre monedas y billetes. Y ahora vamos a hablar de los billetes. Billetes para coleccionar. Billetes nacionales, billetes extranjeros. Si recordáis, hice un vídeo sobre la superinflación. Y enseñé este billete de 500 millones de dólares de Zimbabue. Pues este billete podemos conseguirlo en este estado por apenas 2 euros. Y es una historia muy interesante que contara el chiquillo. También hay billetes antiguos que se pueden conseguir por muy poco dinero. Por ejemplo, este pequeño billetito de una peseta del año 53, en perfectísimo estado, sin haber circulado nunca, tiene un precio de colección aproximadamente de 3 euros. Un billete de 1953 de una peseta. Una cosa muy bonita, súper curiosa. Algo que podemos regalar en un momento dado. No tiene por qué ser para un cumpleaños, no tiene por qué ser para un día específico, sino en una visita. O ofrecérselo como un obsequio que para mí tiene gran calidad y gran valor añadido. No solamente es el valor económico, ni mucho menos. Número 6 ya. Por poco dinero podemos enseñar a nuestros hijos música. Darles la oportunidad de que participen en actividades musicales, de que se diviertan en casa, quedando un poco el tostón. Y apenas por un euro, a partir de un euro cincuenta, se pueden conseguir sencillos artículos musicales, como por ejemplo unas maracas de este estilo, que también se podrían fabricar en casa con algunos elementos. Eso ya formaría parte de otro estilo de vídeo. Por apenas menos de tres euros se puede conseguir este casú, que le llaman casú, que es un instrumento que usan mucho en el carnaval, en los carnavales de Cádiz, y que es un instrumento muy gracioso, muy curioso, y que emula instrumentos de viento. Podemos irnos ya por un poquito más, por poco más de cinco o seis euros, podemos empezar a adquirir una sencilla armónica, armónicas de una octava, para que se puedan hacer música. Podemos seguir en adelante hasta muchos niveles. Yo concretamente os voy a hablar de un buen amigo mío, Kini, que en Granada, los que seáis de Granada y de la cercanía, podéis ir a su tienda, es Jam, aquí tenéis su referencia, donde podemos empezar desde un euro y pico hasta lo que queremos, como si queremos comprarle un piano de cola, de gran cola, y gastarnos lo que queramos. Concretamente, yo he adquirido para mis hijos una flauta dulce de una marca ya. Esta es una flauta muy básica, pero de las mejores marcas que hay en el mercado. Viene con su funda, viene con una baqueta para limpiarla, viene unas sencillas instrucciones donde ya podremos empezar a emitir las primeras notas, y es una flauta dulce, muy sencilla. Número 7. Vamos a hablar un poquito de los juegos clásicos de toda la vida. Por apenas 3-4 euros podemos comprar juegos de cartas de parejas, juegos de memoria de cartas, el parchís de toda la vida, el ajedrez. Podemos comprar, por ejemplo, podríamos hacer una actividad muy interesante, que es comprar las fichas, un juego de fichas sencillas de ajedrez, no tiene por qué ser un juego de ébano, un juego de fichas sencillas de ajedrez, y podríamos hacer con el chiquillo el tablero de 64 cuadrados. Yo he elegido, en este caso, en una tienda también tradicional, de las que todavía quedan, un juego de canicas. Esto es un juego de canicas que se puede adquirir con su bolsa de lona y con más de 50 canicas de todos los tamaños para enseñar al chiquillo cómo jugábamos nosotros también. Ya me hubiera gustado a mí, en mi época, tener estas canicas. Las había muy bonitas, debo reconocer. Pero aquí también hay unas canicas, fijaros, estas grandes. Entonces, qué bien lo pasaba a uno en aquella época, ¿verdad? Número 8. En cualquier ciudad mediana y grande, o incluso en alguna pequeña ciudad también, está lo que se llama la librería de viejo. Esa librería donde acaba su día algunas maravillas de la literatura. Libros bonitos, antiguos, bien encuadernados, bien editados en su época. Algunos de ellos con muchísimos años, con más de un siglo a sus espaldas. Yo hace años, incluso antes de tener a mis hijos, ya les adquirí en Madrid esta edición del principio de los años 30 del Conde de Montecristo. Es un libro que va a cumplir 100 años, este libro. Está en bastantes buenas condiciones. Mi interés es que ellos adquieran afición por la lectura. Que puedan algún día tener este recuerdo de su padre. Y el propósito mío sería, más adelante, encuadernarlo. Porque viene en una edición bastante frágil. Pero, aunque frágil, en sus dos tomos, que viene en sus dos tomos, ha aguantado muy bien las inclemencias del tiempo. Y este libro lo adquirí hace unos años por no mucho más de 3 euros. Como digo, no es necesario gastar una gran cantidad de dinero. Tiene el valor también histórico, tiene el valor de la antigüedad. También de dejarnos llevar algunas veces por la imaginación y pensar sobre el tiempo. Sobre cómo pasa el tiempo, sobre las épocas, sobre otras épocas, sobre la historia. Así que, un libro para un niño en el que podemos empezar a gastarnos apenas unos cuantos euros. No es necesario gastarse esto en una vulgata latina. Número 9. Número 9. Este apartado, el 9, es un poco, o debo decir, que es un poco más sensible. Porque os voy a hablar, por ejemplo, de fomentar ciertas aficiones en los chiquillos, pero que conllevan también más responsabilidad. Por apenas 10 euros, podríamos adquirir una pecera sencilla de vidrio o de acrílico, de apenas unos 3-4 litros, para cuidar a un pececito de agua fría, una carpa dorada, un animalito que podríamos adquirir por poco dinero, en tiendas especializadas, que tendríamos una pecera, el animalito, y lo necesario prácticamente, su comida, por menos, incluso, podríamos adquirirlo por apenas 10 euros. Hay que ser consciente de que cuando regalamos algo, también implica una cierta responsabilidad. Y por último, llegamos al número 10. Al décimo. Y el décimo es una actividad, quizás, un poquito más prohibitiva, pero que también hay que intentar. Visitar con nuestros hijos, con nuestros sobrinos, con los chiquillos. Visitar, por ejemplo, un museo, de los muchísimos que tenemos en todas las ciudades. Por ejemplo, yo os invito en Granada a visitar el famoso Parque de las Ciencias. Es un lugar donde aprenderéis muchas cosas, pasaréis un buen rato con los chiquillos, ellos se lo pasarán muy bien. Bueno, espero que hayáis disfrutado de este vídeo, que hayáis obtenido ideas, hayáis sacado alguna idea positiva. Hacedme comentarios, suscribiros, enhorabuena a todos, por esos 200 suscriptores. Muchas gracias. Un beso. Hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!